Gracias Esta un enemigo Que mala la... No, creo que falle las dagas, falle las dagas muy, muy claras Esta un enemigo Por aguas por mil Mañana me cuamo Me muero seguramente, pero... Reglando la zona Entra, entra side Vale, vale, entra Cuidado, que te van a rotar, tal vez alguien por ahí podría haber Alguien por ahí Alguien abajo Bien Bien Gente B, gente B Hay que ir a ayudar, eh A ver ¿Puedes curarse? Uno conmigo, doy una conmigo Gracias Que mala la 6 Que mala la 6 Que mala la 6 Que mala la 6 Como la 6 lleva 10 kills, bro, what the fuck? Es muy mala, tío, me ha fallado todo No Rotamos por cuerdas Vale, vete de ahí, vete de ahí Bueno, haz lo que puedas Voy a ayudarte Aguanta Cazado Cazado Entra, entra Entra, que me hago la QG Entra, entra Ven, ven Cuidado QG por aquí Hasta luego Revelando zona Queda un enemigo Uno menos, soy buenísimo Somos buenísimos Joder Tienes de espera Mi definitiva no está lista Si, espero Espero que entre ahí Está ahí lo de arriba, eh No, creo que falle las dagas Falle las dagas muy, muy claras Buena, buena Gana, joder Nos van a dar 50 puntos Nos van a dar 50 puntos Nos van a dar 50 puntos No, nos van a dar todos Nos lo merecemos todos Corrección Mira el Shambler, mira El Shambler vigila espaldas Uno vigila cada lado Está muy bien Wow, que ulti, que ulti Que hijo de puta, eh Casi me da Casi, si, si, te ha rozado, eh Te ha rozado la coleta Gigi, gigi Oye, mira, está corriendo Bueno, bueno Bueno, no, la arma Le ibas a matar tú corriendo Que es diferente Eh, una cosa Usa la aimlab Estaba en hierro 1 Y ahora estoy en estos Drone, te explica Están aquí, están mid mid Vale, vale, vale Vale, no piquéis No piquéis todos por mid Van a rotar algunos Ya están rotando, no hay nadie ahí Están rotando, chicos Están aquí Van a rotar o por mid Cubrid mid Yo voy a irme a Voy a irme a Voy a irme a Voy a irme a yo Cubrid mid 2 Tenéis las... Los... Eh... ¿Bueno? Que buena Venga, vamos ¿Buena? Buenas chavales 104 chandas 104 chandas Se lo he llegado Campea, campea Spike Me voy yo a Cortar la... El... El de esto ¿Dónde está? Está súper tocado Se va, se va, se va Jett revive Voy Jett seguramente por tu espalda Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Sí, sí Qué timing, eh Chaval Sí está muy rota la reina Pero yo como... Me estoy haciendo una partida mierda Pues... Ya, no te voy a llevar ¿Pero por qué dices eso? Bro, ¿qué dices? 7-11... Escúchame, 7-11 mínimo te van a dar 15 puntos A mí me darían 15 puntos No, ya... Si gano esta subo bronce 2 Pero... Es que vengo de... Es el puto MVP A ver... Ayer me ha perdido una... Ayer gané... Ayer gané... Ve, ve, ve ¿Qué? ¿Qué digo que ha presido? Enemigo a la vista en mid Smith, mid Desplegando dron Os jode a ver Es mid Rotan, aguas Se va aguas, se va aguas Aguas, aguas Por aguas por mid Calma Nah, me tenía que hacer 3 Están dentro del site, prácticamente Les acabo de dar en A, ¿eh? Les acabo de dar una marca en A Están en split, están en split No me toques la polla Vale, voy, voy Voy por detrás, ¿vale? Para que se piense que voy por detrás En plan No muere, no muere Buena, entrad ya, entrad ya Qué malo ese tío, bro Va, 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 buena No, somos nosotros buenos Vale, estaba mirando el minimapa Está en A, está por ahí Tienes una, la hace Solo queda un jugador Sigue, sigue, sigue No te da, no te da Están todos ahí Usa ulti, eh, chaval Sí Vale, estoy presionando Los yo por aquí Si los presionáis por ahí Presiono yo Presionar, yo estoy jugando Quedan 30 segundos Ay, me la robó Spike soltada en A Me la robó a mí, puta Que me quede 80 Cochina Troll de mierda Manu, troll de mierda Vale, no está aquí No está aquí ¿Puede ser mid o A? Es A, es A, es A Ah, corriendo Rotamos A, rotamos A ¿Por qué? Voy a revivir ¿Por qué? 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 ¿Por qué está? Mi niña, mi niña No te rayes, mi niña Perdón, probarte No, no pasa nada, no pasa nada Spike plantada Uno menos Uy Yo sabía Eso se llama aimlab, ¿no? No lo sé Un poquito de comeback Le he dado sin querer a la X ¿Han pillado las spikes? Eh, sí, han pillado las spikes Se han ido Se han ido, han pillado las spikes Hasta nunca Eh, la mayoría Re... Cambio la frase ¿Dónde están? ¿Dónde están? Finalizando el todo Aquí están Bueno, Spike soltada en mid Queda un enemigo Bueno Bloqueando visión Cuchillo, por favor, cuchillo Cuchillo, cuchillo Esperadla, cuchillo Quedan 30 segundos Ahí, ahí, ahí Verde por la espalda Verde por la espalda Eh, Chambler Ah, silencio, silencio Subes con la arma Como si le hicieras balas Solo queda un jugador Vaya GG Z Tírales ¡Qué increíble! ¡Wiii! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ya está, ya está Cuchillo no, ya está Ahora yo quiero ganar No hay nadie aquí Va a rotar Rotar Eh, mid, mid, mid Revelando la zona Me he confundido Siguiente Cuidado, Jeff Viene un labio 76, Rima Está curando Que buen muro de Sage, eh Vale, vale, vale Eh, cuidado que no entre por, por mid Creo que vienen a B Van a, van a ir a A tal vez Ojo que perdemos por puta, por esta puta culpa, eh Es aquí Chambler aquí Voy Está de nada, eh Buena reina Voy, voy, aguanta Eh, vale, por, por spawn y por su spawn Están plantando Entrando a A Mete presión, mete presión Pero aguanta Spike plantada Pillas a la, a la Sage por ahí A la hora silencio Quiero ganar Quiero ganar Analizando entorno Un drone desplegado Queda un enemigo Esto está en side 100% Sí, sí, está en side Aguanta, aguanta, aguanta Voy contigo Le damos, vamos a la vez Tres, dos Qué buena, GG Déjame, déjame, déjame Gracias Eres gay, eres gay No importa, eres gay, eres gay No importa Sí, lo soy, sí, lo soy Los defensores ganan Qué macaco, tío Tienes todo A la vida A la vida No importa, eres que No importa, eres bi downtown Gracias.